Buenas noches en Perú, muy buenos días ya en Argentina. Este evento ha generado una gran expectativa, como era de esperar, y agradecemos a todos los expositores que han participado en este evento, tanto en Argentina, de la Universidad Tecnológica Nacional, también los expositores de Perú, de la presidencia del Consejo de Ministros, del Gobierno Regional de la Libertad, del Gobierno Regional de Huánuco, y claramente esta noche, durante más de tres horas, nos vamos convenciendo que efectivamente el enfoque territorial es un aspecto fundamental para avanzar en ese desarrollo sostenible, en esa Agenda 2030, que acaba de ser evaluada por un documento de CEPAL, acaba de ser publicado, y que está en muy pobre evolución. CEPAL llama la atención de que varios de los 17 ODS están, no en cero, pero casi, avance, y algunos están en el 25% de avance, y estamos a mitad del camino, y claramente el 2030 ya quedó corto para avanzar en esa agenda, y este tema que se ha conversado aquí, es un tema clave para poder lograr ese avance efectivo, que tiene por objeto final el nivel de vida, mejorar el nivel de vida de la gente, lograr el desarrollo sostenible, ¿no?, y con un enfoque territorial que a veces da mucho en el discurso, pero poco en la práctica de la política pública. Hemos apreciado con mucha atención el manejo de temas como gestión de riesgo de desastres, como clusters, como cadenas de valor, planes estratégicos, asociatividades empresariales, productividad, competitividad, todos son conceptos que sin duda ayudan, y apreciamos desde San Marcos el esfuerzo que se está haciendo en estas regiones que han podido mostrar sus experiencias, creo que todas estas experiencias son valiosas. Apreciamos también aquí el trabajo que se está haciendo con los hermanos argentinos en la vinculación de la academia al desarrollo del enfoque territorial, que me parece un tema fundamental. Ofrecemos desde San Marcos también que nuestras líneas de investigación, tanto de peregrado como de posgrado, se vayan orientando a estos temas, porque esa es la manera primera de colaborar de la academia, que hayan investigaciones serias, que vayan generando una masa crítica, y a partir de esa masa crítica podamos ir contribuyendo desde la reflexión que la academia permite, y que el día a día de la función pública no permite, desde esa posibilidad, abrir espacios, abrir caminos, buscar buenas prácticas, y de esta manera abreviar tiempos, abreviar costos y avanzar. Quiero comentarles también que en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de San Marcos, que como saben es la decana de América, tenemos 572 años de existencia, y esta facultad es una de las más jóvenes, tiene más de 50 años de existencia, pero frente a otras que son ya casi quinto centenarias, somos los más jóvenes, pero tenemos facultades que tienen que ver mucho con los temas aquí comentados, ¿no? Y por lo tanto vamos a poner énfasis en ese esfuerzo de incentivar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes para que las investigaciones apoyen este tema, pero para lograrlo de una manera más integral, hemos conversado ya con el decano para crear la cátedra, Javier Pulgar Vidal. Javier Pulgar Vidal es un asido, un geógrafo y sabio peruano, que por allá por los años 20 o 30 del siglo XX, planteó una tesis en ese tiempo absolutamente, digamos, adelantada, diría yo, a lo que hoy día se puede comentar, de las ocho regiones transversales en el Perú, ¿no? Un tema que yo he estado escuchando con atención, sobre todo en los últimos expositores, el tema de la articulación sectorial, la articulación entre niveles de gobierno, la articulación entre diferentes actores dentro de la región, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa y por eso estamos creando esta cátedra, Javier Pulgar Vidal, la articulación entre regiones, o un criterio transversal, o un criterio que siga la cuenca, o un criterio que reponga en parte, y esto es un deber histórico, lo que el Perú fue antes de la llegada de los españoles, ¿no? Durante más de 4.400 años, porque nosotros tenemos la civilización de Caral, que tiene 5.000 años de antigüedad, 3.000 años antes de Cristo, desde Caral podemos ver que el territorio se organizaba sabiamente, no habían asentamientos humanos en las tierras productivas, en las zonas de tierras, en los valles más productivos, ahí se privilegiaba la producción y la seguridad alimentaria. Los asentamientos humanos estaban en las zonas no productivas, en las tierras heridas, en las zonas altas. El primer elemento es sabiduría. El segundo es que su organización social y política estaba alrededor de la cuenca, seguía la cuenca, y por lo tanto seguía, digamos, lo que la naturaleza misma nos brinda de una manera, valga la redundancia, natural. Nos dice por dónde debemos ir. Y nosotros hemos construido y hemos avanzado incluso en términos de desarrollo en contra de la cuenca, invadiendo la cuenca, ¿no? Y consecuentemente hoy día tenemos una serie de eventos que nos golpean muy duro, pero es un país de gran diversidad, una de las mayores diversidades del mundo, pero al mismo tiempo es un país de gran vulnerabilidad, precisamente por esa diversidad y por este mal uso del territorio. Porque nos parece fundamental lo que se ha discutido esta noche. Queremos contribuir de una manera sostenible también a revisar cómo hacemos para volver a ese manejo transversal, cómo hacemos para impulsar las macroregiones que ya existen como posibilidad y las mancomunidades, ¿no? De manera que los recursos que siempre son escasos se puedan distribuir de una manera más inteligente. Y que los proyectos, como los que nos han mencionado aquí, todos importantes, puedan también ir más allá de la región y de la provincia, entre regiones que, más allá de la distribución política, están naturalmente unidas unas con las otras. Y pueden hacer con mucho mayor eficiencia clústeres, encadenamientos y procesos de asociación productiva con fines competitivos y obviamente de mejora de vida de quienes están allí. Les ofrecemos también esta plataforma que vamos a generar. Vamos a seguir desarrollando eventos en esta línea. El profesor Miguel Ángel Beretta, que es quien ha coordinado por el lado nuestro la organización de este evento, sin duda está en ese esfuerzo. Y en ese avance contamos también con conversaciones con la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, que ha tenido la, digamos, gentileza incluso de desarrollar algunos seminarios aquí con nosotros para ir socializando el tema al interior de la academia. De manera que estamos seguros que los resultados de estas conversaciones van a generar un espacio de valor añadido y de experiencias compartidas que nos permita, volviendo al tema de Perú y su civilización milenaria, recuperar esos 300 años perdidos durante la presencia española, que en realidad dividió al Perú en corregimientos y repartimientos, con un solo objetivo, sacar el oro y la plata lo más rápido de la propiedad. Ese era el objetivo de ese tiempo. Cuando vino en la República hace un poquito más de 200 años, ¿no? Hemos heredado esos compartimentos y corregimientos y ahora tenemos centros poblados menores, distritos, provincias y regiones que no están articuladas entre sí, ¿no? Que no están articuladas entre sí. Y eso es un tema que creo que como país, no solo como gobierno, aquí está la presidencia del Consejo de Ministros, sino como país, todos, tenemos que pensar cómo producir esa rearticulación, ¿no? Porque en este momento tenemos más bien una vocación de compartimento estando, ¿no? Cada región está en su tema, cada centro poblado quiere ser distrito, cada distrito quiere esa región y entonces así no vamos a poder hacer mucho de los objetivos que hemos escuchado esta noche. Tenemos que pensar seriamente en este tema, es un tema de Estado, no es un tema de un periodo de gobierno y por lo tanto habrá que encontrar la manera de facilitarlo partiendo de la realidad en que estamos, que claramente el proceso de regionalización que nos rige en este momento, pues no ha cumplido sus objetivos, ¿no? Y eso es un tema de fondo que tiene que ver no solo con desarrollo sostenible, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con integración física de los territorios peruanos, ¿no? Que están algunos pensados como si fuera un mapa de dos dimensiones, largo por ancho sin considerar el alto relieve de la montaña y de toda la propia Amazonía, tienen sus propias lógicas. Y como digo, no hay que inventar nada. Hace ya más de ochenta años, Pulgar Vidal nos dijo cómo era, cómo debía ser ese tratamiento, actualizando lo que los antiguos peruanos habían hecho por miles de años. Por esto quiero agradecerles a todos, a los espectadores, muy especialmente a los amigos argentinos que están ya en su madrugada, muchas gracias por estar hasta esta hora con nosotros. Y a todos los asistentes que han estado pacientemente aquí, siguiendo las conferencias, hablando a través del chat, escribiendo en el chat, y participando, muchos que no pudieron entrar al aula, a través de la plataforma virtual del Facebook, donde hemos transmitido, estamos transmitiendo en directo. Las exponencias van a grabarse, va a salir una revista de este evento, donde cada una de las ponencias va a ser individualizada, y así las vamos a tener ya disponibles a través de nuestras páginas web, y por lo tanto vamos a poder darle un valor añadido a estas tres horas y media de trabajo y de reflexión. Dicho esto, muchísimas gracias nuevamente, y doy por clausurado este foro de agendas regionales de desarrollo, esperando que podamos contar nuevamente con ustedes para otros eventos en el mismo objetivo. Muchas gracias, buenas noches aquí, buenos días allá, gracias a todos.